Ha demostrado el Salamanca que es uno de los equipos que va a estar muy arriba al final de la temporada y el Toledo afrontaba el partido con dos posibilidades, si ganaba meterse en la zona de arriba y si perdía volver a sufrir, pero le va a tocar sufrir. En segunda no hay nadie que se libre, o todos están metidos en la zona de ascenso o en la de evitar el descenso. Pero todos tienen algo que decir todavía. Oportunidades para ambos equipos en los primeros minutos de partido, hemos visto esa de José Luis para el Toledo y el gol, el primero del Salamanca, Taira, en el 41 del partido, adelantaba a la Unión Deportiva Salamanca. Oportunidad ya en la segunda parte para Cuellar, que salvó a Izpurua. Y el pase de César Brito, que no puede rematar Martín Bellisca por muy poco. Bellisca y Bárbara, los protagonistas de la siguiente oportunidad del conjunto de Andónigo y Coetzea. Y ahora, Taira y Agostinho. Pone la quinta velocidad, pero no puede con Ruiz Ochoa. Consigue rematar a la derecha de la portería de De la Fuente. El 0-2, así, Luciano y Turrino. Para que le engaña bien, porque él hace un amague con el cuervo, parece que va a centrar y de repente cambia. Tiene mucho mérito el gol, yo creo. No se ve. Pero es palabra. Para mí. Bastante para mí. Sí. Aquí tenéis méritos de Iturrino. Aún pudo ser mayor la ventaja del Salamanca, que dispuso de muchas oportunidades en la segunda parte. Emery llegó al cruce ante César Brito. Rodríguez Santiago señaló el final. Ganó la Unión Deportiva Salamanca 0-2 ante el Toledo de Emilio Cruz. Segunda derrota del Toledo de Emilio Cruz. Mallorca líder 44 puntos, el Mérida segundo con 43 y estarían los dos en zona de ascenso, en zona de promoción el Eibar con 40. Detrás Badajoz, Albacete, Salamanca, Levante y hasta el Leganés. Con cualquier racha positiva pueden tocar la gloria de la primera. Y del Toledo con 29 puntos hacia abajo, cualquiera con una racha negativa se puede caer al pozo de la segunda división B. En el que están ahora mismo Almería y Real Madrid B con 23 puntos, Lleida con 22 y Écija con 10.